Listo chicos, entonces, como les venía diciendo en la clase pasada vimos, vimos lo que era suma de resta de fracciones por el método del mismo común múltiplo. El día de hoy vamos a ver suma de resta de fraccionarios, pero por el método de la sonrisa. ¿Listo? ¿Cómo hacía el método de la sonrisa? Profecir. Cuando hablamos del método de la sonrisa hacemos referencia al siguiente método y que quiero que tengan muy en cuenta. Tenemos A sobre B, es decir, el número A sobre el número B, es decir, una fracción, y la vamos a sumar o a restar, ¿sí? Con otra fracción, que va a ser un número cualquiera C y un número cualquiera D. ¿Qué significa A B, es decir, un número cualquiera? Significa que puede ser cualquier número. La operación de la sonrisa me indica lo siguiente. Me indica que yo tengo que hacer la siguiente, o grabarme los siguientes movimientos, ¿listo? Grabemos primero los movimientos. Vamos a hacer tres movimientos. Primer movimiento. Desde el primero, el de arriba del primero, ¿cierto? Hacia el de abajo del segundo. Este es mi primer movimiento. ¿Listo? Primer movimiento. ¿Listo? Y mi tercer movimiento va a ser desde el de abajo del segundo. ¿Listo? Y mi tercer movimiento va a ser desde el de abajo del segundo. ¿Listo? ¿Por qué se llama operación de la sonrisa? Porque cuando llevamos estos movimientos y los graficamos aquí, nos queda como cuando uno hacía emoji de la carita sonriente en los chats. ¿Listo? Queda más o menos así. Se llama la operación de la carita feliz o de la sonrisa porque parece un emoji sonriendo. ¿Cierto? Que después le pusieron xd y eso, ¿no? ¿Listo? Por eso se llama la operación de la sonrisa. Profe, ¿listo? ¿Y cómo aplicamos esa operación de la sonrisa? Explíqueme. Muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí 2 sobre 3, ¿cierto? Y que lo vamos a sumar con 8 sobre 2. Tengo 2 tracciones, ¿cierto? Y las tengo acá sumando. Entonces me dicen que tengo que hacer estos 3 movimientos que les nombré aquí. ¿Sí bien? Antes de continuar, chicos, ¿pueden ver el tablero bien? ¿Sí se ve bien el tablero? ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo aquí? Sí, profesor, sí. ¿Listo? Entonces, voy a hacer los 3 movimientos. ¿Cómo se ubican esos 3 movimientos? Presten atención. los 3 movimientos los voy a realizar multiplicando. Esos 3 movimientos los voy a realizar multiplicando. Escúchenlo muy bien. Los 3 movimientos se realizan multiplicando. Entonces, me dicen que el primer movimiento es desde el primero y arriba hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, me dicen que es multiplicando. 2 por 2. Entonces, yo lo voy a poner aquí. 2 por 2. ¿Listo? 2 por 2. ¿Sí? Recordemos que la multiplicación ya no se representa con una X, sino que se representa con un puntito, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo más tarde para que se vea mejor este 2 por 2. Entonces, me quedaría mi primer movimiento. El de arriba con el de abajo. 2 por 2. ¿Listo? Ya hice mi primer movimiento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Antes de hacer mi segundo movimiento, me voy a fijar en el signo que tengo acá. ¿Qué signo tengo acá? El más. El más. Ese signo lo voy a poner aquí después del primer movimiento. Lo pongo ahí. Si fuera una resta, pues entonces pondría el menos. Pero como es una suma, entonces pongo más. Voy a mi segundo movimiento. El de abajo del primero hacia el primero hacia el de arriba del segundo, ¿cierto? 3 y 8. Como me dicen que los movimientos siempre van multiplicados, eso significa que queda 3 por 8. Y ese lo voy a poner aquí. 3 por 8. Listo. Ahora, me queda un último movimiento, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento? Desde el de abajo del primero hacia el de abajo del segundo. Ese movimiento yo lo pongo aquí abajo. 3 por 2. Listo. Ya realicé mis 3 movimientos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente desarrollar lo que está aquí. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar los que están entre paréntesis, que son multiplicaciones. Entonces vamos a desarrollarlas. 2 por 2, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4. 4. 2 por 2 me da 4. Listo. Ya solucioné este. Se va. 3 por 8. 3 por 8. Queda más. 3 por 8. 24. 24. 24. Listo. Ahora, el de abajo, 3 por 2. 6. 6. 6. Y este se fue. Y este se fue. Listo. Ahora, el de abajo, ¿cuánto me da? 4 más 24. Sí, esta suma de acá. Me da 28. Y abajo, ¿cuánto me da? 6. Listo. Si puedo simplificar. Si puedo simplificar. En este caso puedo o no puedo simplificar. Sí, ¿cuánto me da? 7. Sí, se puede. ¿Cierto? Entonces, o sea, comitante 28 que viene siendo 14. 14. 14 que es que viene siendo 3. Listo Hasta ahí chicos Fácil o difícil Fácil Bastante fácil ¿Cierto? Eso es muy muy fácil Listo Tomamos apuntes chicos Le puedo dar un minuto para que tomemos apuntes Estamos unidos Le puedo dar un minuto para que tomemos apuntes Y ya continuamos Lo vamos haciendo en el cuadro Dime Lo vamos haciendo en el cuadro No te entiendo Lo vamos haciendo en el cuaderno Si claro Esto va en el cuaderno Lo vamos copiando en el cuaderno Lo vamos haciendo en el cuaderno Lo vamos hacer Lo vamos hacer Lo vamos hacer ¿Cuándo es browser No? Nos vamos hacerlo Gracias. Gracias. Y sete cosas. Vamos empezar a elaborar. Y listo. vamos a ver vamos a poner listo, vamos a hacer este vamos a hacer ahora este, listo, ahora lo hago listo, entonces volvemos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo trazamos nuestra línea el primero de arriba por el segundo de abajo 12 por 7, entonces lo pongo aquí 12 multiplicado 7 si ustedes quieren hacerlo directo, lo podemos hacer directo yo lo estoy haciendo así poniendo la multiplicación para que entendamos como es que se hace pero si ustedes quieren hacerlo directo lo pueden hacer directo, es decir yo lo estoy haciendo directo listo, ahí, el directo está bien entonces como aquí tenemos un menos ese es el signo que ponemos acá menos vamos con el segundo el de abajo del primero por el de arriba del segundo 5 por 9 entonces me da 5 y 9 5 por 9 listo y vamos con el de abajo el de abajo me dice que es el de abajo por el de abajo entonces 5 por 7 me quedaría 5 por 7 listo ahora lo único que me queda es simplemente solucionar 12 por 7 12 por 7 ¿cuánto me da chicos? ¿cuánto me da? 84 por 5 muy bien 84 84 menos 5 por 9 45 45 45 y abajo me quedaría 5 por 7 ¿cuánto me da 5 por 10? 35 35 35 listo y soluciono porque el 4 menos 45 me daría 39 ¿cierto? 39 y abajo me quedaría 35 ¿se puede simplificar? no no entonces queda de esa manera listo yo también las estoy haciendo directas listo no importa si las haces directas no hay lío lo importante es que tengas claro cómo es el procedimiento listo bueno muy bien muy bien muy bien ahora voy a poner un ejemplo que debemos de tener en cuenta en esta en este en estas sumas y en estas defracciones chicos creo que este ya lo habíamos ya habíamos hecho uno parecido en la clase pasada sin embargo voy a volver a repasar vamos a poner 15 octavos menos vamos a poner 20 centavos listo vamos a utilizar vamos a hacer esto vamos a hacer la directa vamos a hacer la directa en la clase ya sabemos que es este por este 15 por 7 ¿cuánto me da? 105 105 105 muy bien entonces perdón me daría 105 pongo el signo menos y ahora 8 por 20 ¿cuánto me da 8 por 20? 160 me daría 160 muy bien 160 sobre 8 por 7 56 ¿cierto? listo ahora voy a solucionarlo 105 menos 160 ¿cuánto me da el resultado? 50 menos 55 menos 55 55 menos 55 sobre sobre 56 56 56 listo chicos a esto era lo que quería llegar recordemos que aquí también se utilizan las leyes de los signos para suma y para resta en este caso como el mayor es este que es el negativo por eso el resultado nos da negativo ¿cierto? como hacíamos en suma de pesos muy bien señorita Lina listo chicos ¿comprendido o no comprendido este tema? sí sí profe fácil ¿cierto? listo ahora vamos ahora vamos con la multiplicación y división de fracciones multiplicación y división de fracciones a ver sí señor si es el tema que sí entonces vamos con la multiplicación multiplicación de fracciones listo para la multiplicación de fracciones es aún más fácil que la operación de la sonrisa recordemos que ABCD significa cualquier número o un número cualquiera y el punto significa multiplicación para este caso debemos hacer solo dos pasos primer paso el de arriba por el de arriba segundo paso el de abajo por el de abajo y listo con eso hacemos una multiplicación de fracciones entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a poner cinco tercios y los vamos a multiplicar por dos octavos listo igual entonces primer paso dime dime cinco por dos diez exactamente entonces lo primero sería el de arriba cinco por dos pero voy a poner el enunciado es decir voy a poner aquí como lo estábamos poniendo ahora indica para que las personas que llegan nuevas de pronto que no están acá en la clase con nosotros pues vean el video y se sintonizan entonces es cinco por dos segunda la de abajo segundo paso entonces me dicen que el de abajo por el de abajo eso significa que sería tres por ocho tres por ocho listo ahora sí igual eso es cinco por dos ¿cuánto me da? diez diez y abajo ocho por tres ocho por cuatro veinticuatro muy bien ¿puedo simplificar? sí puedo simplificar puedo sacar mitad arriba mitad abajo arriba me quedaría cinco y abajo me quedaría dos listo fácil fácil o difícil listo vamos a hacer la siguiente y la siguiente la hacemos ya directa vamos a hacer doce sobre siete y lo vamos a multiplicar por cinco sobre listo listo ¿cuánto me daría? ciento diez doce por cinco no 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 la mitad es muy bien sesenta tenemos ¿qué es el peor este? siete por dos catorce muy bien y abajo tenemos siete por dos catorce listo ¿podemos simplificar? sí 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 se puede cierto entonces sacamos mitad y mitad entonces nos quedaría ¿cómo? nos quedaría ¿cómo? treinta siete treinta séptimos o siete avos pero puede ser la mejor treinta séptimos muy bien chicos bastante sencillo ¿no? es muy muy fácil dos minutos para que coquen ahí esos dos ejemplos y ya chicos también apaguen las cámaras ahorita casi todas las tenía prendidas y las aerolinas las tenía prendidas y aquí los estoy observando en todo momento porque aunque esté aquí en el tablero con ustedes pues ahora tengo donde los se proyectan listo ahora vamos a tener en cuenta algo chicos ya voy a borrar espero ya ya lo van todos ¿sí? sí señor sí señor listo entonces vamos a tener en cuenta algo muy importante y es que las fracciones como una fracción es un número ¿cierto? una fracción es un número estas también tienen un signo ¿cierto? que puede ser negativo o que puede ser positivo ¿cierto? profe y porque cuando hacíamos suma y resta no se manejaba el signo negativo o positivo claro que sí se puede manejar ¿cierto? pero en ese caso y en ese caso tendríamos ya teníamos digamos la resta o teníamos la suma que nos indicaba que ese número era o bien sea positivo o bien sea negativo ¿listo? entonces las fracciones también tienen un signo entonces podemos encontrar un caso como el siguiente podemos encontrar ¿qué tenemos? una fracción que nos dice menos menos quince octavos que lo vamos a multiplicar por vamos a poner acá tres quintos ¿listo? en este caso chicos en este caso se utiliza se utiliza las leyes de los signos ¿cierto? ¿este qué signo tiene? ¿esta fracción qué signo tiene? negativo 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 ¿y esta qué signo tiene? multiplicación negativo no acuérdense que esto es la operación que estamos haciendo pero cada una de las fracciones tiene un signo propio en este caso por eso nos puse entre paréntesis ¿esta qué signo tiene? negativo esta no tiene signo ¿qué significa? ¿qué es qué? positivo muy bien una negativa otra positiva entonces aplicamos la ley de los signos negativo por positivo ¿qué me da? negativo negativo muy bien menos por más me da menos y ahora sí resuelvo mi fracción ya sé que el resultado me va a dar una fracción negativa entonces ahora sí multiplico 15 por 3 y 8 por 5 15 por 3 me da 45 ¿cierto? y 8 por 5 me da 40 40 eso lo puedo simplificar sí lo puedo simplificar ¿cierto? saco quinta y quinta ¿cuánto me quedaría? yo me quedaría 9 y abajo me quedaría 8 me quedaría igual a menos 9 octavos menos 9 octavos ¿listo? profe ¿qué pasa? si las dos fracciones que me dan a operar son negativas vamos a ver qué pasa vamos a decir que aquí vamos a tener 10 amigos vamos a tener 9 octavos y aquí vamos a tener 7 sextos ¿listo? igual ¿qué signo tiene la primera? positivo ¿segurado? negativo ¿y la segunda? ah no eso es negativo los dos tienen signo negativo ¿cierto? sí señor si yo multiplico un número negativo por otro negativo por negativo ¿cómo me da el resultado? positivo positivo entonces ¿qué me hace que me da positivo le puedo poner el más o simplemente no le pongo signo ¿cierto? no hay necesidad de poner el signo porque ya sé que si no tiene signo significa que es positivo entonces 9 por 7 ¿cuánto me da? 63 y 8 por 6 42 42 ah 48 8 por 6 48 ¿cierto? listo pregunta del millón ¿puedo simplificar? no no esto ¿por qué? no no ¿por qué? no ¿por qué? 48 es un título de 9 aquí puedo simplificar ¿por qué? ¿por 3? 48 tercera de 48 ¿cuánto me da? me daría 16 tercera de 63 me daría 21 21 21 21 por 3 63 16 por 3 48 10 por 3 30 6 por 3 18 30 más 18 son 40 ya que significa que si se puede simplificar ¿listo chicos? hasta ahí claro o no claro preguntas dudas inquietudes que dejan reclamos sugerencias por dicho que me toca que multiplique para que el mismo es otro 3 de su 2 ¿te refieres a cada cuando simplificamos? señor ¿te refieres a cada cuando simplificamos? profe que si nadie le escucha nada ¿no me escuchas? te estoy preguntando si lo que me preguntaste es a la hora de simplificar bueno simplificar es mejor dicho que una tabla de 48 y el 23 el mismo si lo que pasa es que mira cuando nosotros hacemos la simplificación lo que hacemos es que dividimos este número y este número por el mismo ¿cierto? y nos tiene que dar un número exacto este yo no lo puedo dividir por 2 ¿cierto? porque es un número impar pero el de abajo yo si no puedo dividir por 2 pero no me sirve dividirlo por 2 porque tengo que poder dividirlos a los 2 tanto el de arriba como el de abajo por el mismo número ¿cierto? por ejemplo tú me decías el 9 el de arriba yo no puedo dividir el 9 ¿cierto? y me da un número exacto pero el de abajo no se puede el de abajo no se puede entonces yo busco un número que si se pueda y resulta que yo sé que el 3 63 se puede dividir por 3 y 48 se puede dividir por 3 entonces lo que hago es que lo divido 60 yo lo que hago es lo siguiente para dividir yo lo hago así quito las unidades y dejo las decenas ¿cuántas decenas me quedan? me quedan 60 ¿cierto? 60 dividido entre 3 ¿cuánto me da? me da 20 y 3 dividido entre 3 me da 1 por eso queda 21 y el de abajo lo mismo eliquito del 8 y dejo sobre el 4 4 dividido entre 3 1 y me sobra 1 ¿cierto? si señor si yo divido 4 entre 3 me da 1 y me sobra 1 entonces aquí pongo el 1 y me sobra 1 con ese 1 hago un 18 ahora 18 ahora 18 dividido entre 3 ¿me da? 6 6 es una división simplemente que para verificar verificar que me haya quedado bien lo que hago es que entonces multiplico el 21 por el 3 y me tendría que dar el 63 igual acá multiplico el 16 por el 3 y me tendría que dar 48 ¿listo señor? si señor listo perfecto ¿alguna pregunta sobre multiplicación? ¿guna pregunta señor? no todo clarín todo clarín trompetas como dicen por ahí señor más claro que el agua listo ¿ya tomaron apuntes? señor listo 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 chicos entonces vamos ahora con la división listo ya hicimos multiplicación ya podemos hacer división listo división de fracciones para la división de fracciones tenemos que tener en cuenta varios aspectos fundamentales recordemos que los signos de la división pueden aparecer de la siguiente manera nos pueden aparecer la niñecita con los dos punticos arriba y abajo ¿cierto? también nos puede aparecer dos punticos solamente solo los dos punticos y también nos puede aparecer un slash ¿cierto? una barra y bien y nada estos tres significan lo mismo ¿qué significan? significan una división o sea que si en cualquier ejercicio se encuentran este símbolo ¿qué significa ese símbolo? ¿la división? división si se encontrarán dos puntos ¿qué significa? división también y si se encuentra en este estaba ahorita con los dos punticos ¿qué significa? división también listo entonces si tenemos un número A sobre B o una fracción A sobre B que está dividida la voy a poner por los dos punticos que está dividida entre C sobre D ¿sí? entre C sobre D podemos hacerlo de dos maneras y las dos maneras son iguales ¿sí? hay un método que es un buen método para que a ustedes no se les olvide y se llama la operación de la oreja ¿sí? la operación de la oreja ¿cómo se hace la oreja? muy simple vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente chicos presten mucha atención voy a trazar una línea voy a trazar una línea de fracción en la parte de arriba ojo a eso en la parte de arriba voy a poner la primera fracción la primera que me aparece aquí esta de aquí la voy a poner arriba entonces la pongo completita A sobre B ¿listo? y en la parte de abajo voy a poner esta segunda esta segunda va abajo esta segunda va ¿qué me dice? me dice C sobre B A sobre B C sobre listo ya la subiqué ¿hasta ahí estamos claros chicos? ¿sí? sí señor listo ahora voy a resolverlo ¿cómo lo resuelvo? vamos a hacer dos movimientos también primer movimiento el de más arriba no va con la D dime ajá va con la D muy bien el de más arriba lo multiplico por el de más abajo y la B ¿cierto? lo multiplico por el de más abajo A por D y eso me queda aquí arriba me queda A multiplicado por D ¿listo? y abajo me quedaría mi segundo movimiento que mi segundo movimiento es este B por C ¿listo? ¿por qué se llama operación de la oreja? porque cuando hicieron esto se dieron cuenta que esto formaba como una orejita de un pocillo ¿sí? aquí forma la oreja de un pocillo por eso se llama la operación de la oreja hasta aquí chicos ¿dúas preguntas y inquietudes? ¿no? ¿no? ¿se multiplica o no? ¿se multiplica a de? aquí se multiplica A por D y se deja arriba y luego B por C y se deja abajo ¿listo? anotemos los chicos ya les y ya ahorramos y hacemos otro ejemplo listo voy a ahora los chicos listo entonces vamos ahora a hacer un ejemplo de esto vamos a hacer un ejemplo de esta operación de la oreja listo vamos a ponerlo de la siguiente manera vamos a poner 2 tercios y lo vamos a dividir entre 5 octavos los 2 tercios divididos y cortados igual entonces me dice que haga la operación de la oreja entonces yo digo listo 2 tercios y abajo arriba voy a poner la primera que son 2 tercios y abajo voy a poner la segunda que son 5 octavos listo y me dice haga la operación de la oreja entonces yo sé que arriba va el que estamos arriba con el que estamos abajo 2 por 8 16 16 y aquí va la otra 3 por 5 y listo ¿qué tal chicos? ¿ha sido o difícil? me da un segundo chicos aquí ¿qué tal? Gracias. Listo chicos, bueno. Siguiente ejemplo. ¿Qué razón? Bueno ya. Vamos a alcanzar para el último. Listo. Entonces, último ejemplo. Probe cuando el número negativo, cuando estamos hablando de una fracción negativa, ¿qué hacemos? Pues, aplicamos los mismos principios que hemos venido aplicando chicos. Tengo una negativa. Voy a poner los dos punticos. Y tengo una positiva. Voy a poner aquí una positiva. Vamos a poner aquí. No, aquí vamos a poner. No mentiras. No venimos. Y aquí vamos a poner tres séptimos. Listo. Probe, en ese caso, ¿qué hacemos? Si es negativa. Pues, realizamos lo mismo chicos. Simplemente lo único que hacemos es. Buscamos acá. Este es negativo. Y este es positivo. Negativo por positivo, ¿qué me da? Tres. Negativo por positivo. Negativo. Negativo. Entonces, yo ya sé que el resultado me da negativo. Y ahora, hago mi operación de la oreja. 12 sobre 9, sobre 3. Séptimos. Y hago la operación de la oreja. ¿Listo? 12 por 7, ¿cuánto me da? 84. Muy bien, 84. Y 9 por 3. 27. Muy bien, 27. Listo. Y ese resultado con humedad, ¿cómo dijimos que nos daba? Negativo, ¿cierto? Porque más por menos, es el resultado. ¿Listo? ¿Se puede simplificar, sí o no? Puede tenerlo. ¿Quién dice que sí nos va a dar la manita ahí en el chat? No, señor. ¿No, señor? No, señor. En este caso, sí se puede simplificar. Se le puede sacar, mitad no se puede, ¿cierto? Porque 27 es imparable, no se le puede sacar mitad. Tercera. Le sacamos tercera. Tercera de 84. ¿Cuánto me da? 20. 28. Tercera de 27. 9. Listo. ¿Qué se nos olvidó acá? ¿Qué quedó mal aquí, chicos? Cuéntenme. Aquí hay algo que pase mal. El menos. El menos. El menos. Menos. 28, ¿sobre? ¿Listo, chicos? ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Cuéntenme ustedes cómo lo vieron. ¿Cómo vieron la suma con la sonrisa, la multiplicación y la división? ¿Fácil, profe? ¿Fácil? Muy fácil. Listo. ¿Fácilísimo? Me alegra que sea. Parecido muy fácil. ¿Listo, chicos? La tarea les queda en la plataforma al terminar la clase. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, juiciosos todos. ¿Bueno? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao. Antes de que se me vayan. Antes de que se me vayan todos, regálenme un segundito. Antes de que se vayan. Aurifica en el grupo les voy a publicar a qué horas tenemos dirección del grupo, porque ahí tenemos una dirección del grupo chiquitica. ¿Listo? Los seis de publicamos en el grupo para que se conecten. ¿Listo? Chao, chicos. Ahora sí. Que estén muy bien.